Te encontré en otros brazos Sin que me dijeran yo misma me di cuenta de tu traición Esa noche yo sentí mi alma destrozada Como si la vida se me acabara Eres un falsante con las mujeres Y con tus mentiras dañas corazones Pero hasta hoy jugaste conmigo Porque como quiero también olvido Señor cantinero traiga una copa Porque esta noche no quiero pensar En sus caricias ni sus besos Esta noche lo voy a olvidar Para no estar sola traiga la botella Y póngame un tema que me haga llorar De esos que ayudan a olvidar las penas Porque esta noche lo voy a olvidar Te voy a olvidar Te digo adiós para siempre No volveré a verte No me importa tu amor Porque tú no valoras lo que tienes Ni mi cariño te merece Señor cantinero traiga una copa Señor cantinero traiga una copa Porque esta noche no quiero pensar En sus caricias ni sus besos Ni sus besos esta noche lo voy a olvidar Para no estar sola traiga la botella Y póngame un tema que me haga llorar De esos que ayudan a olvidar De esos que ayudan a olvidar las penas Porque esta noche lo voy a olvidar No la voy a olvidar No me importa tu amor No voy a olvidar No me importa tu amor